NEPHOS C7 Bueno que tal, aquí les traigo otro video de este NEPHOS C7 Vamos a hacer su unboxing Así que lo primero que tenemos que hacer es nuestra amiga la suiza Vamos a hacer una pequeña incisión Vamos a ver la caja Que dice no acepte si esta rota Ahora si este se enfoca, no acepte si esta rota El sello esta completo Así que vamos a hacer Vamos a cortar el sello Ahí esta Entonces Chan 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 Aquí va saliendo, va saliendo Oh Ahora tiene nada Y aquí vemos La pantalla De 5.5 Vamos a ver Ahí esta La pantalla De 5.5 HD IPS Cámara de 13 megapixeles Sensor de huellas También trae Trae 2 GB de memoria RAM Y trae 16 de memoria interna Tiene doble Doble SIM card Tiene un procesador de 8 núcleos A 1.5 GHz Trae el Android 7.0 Una batería de 3600 mAh No, 3.060 mAh No, 3.060 mAh Y de la marca TP-Link ¿No? Vamos a ver que más trae la caja Por acá atrás Tenemos el sensor de huellas También tenemos el botón de volumen arriba El power Aquí va la nano SIM Y que trae este papelito Vamos a ver que más trae La caja La caja ya no pesa mucho Y vemos ¿Qué vemos que trae? Un cablecito Que carga Y su cargador Nefos Trae Aquí trae algo más ¿Qué más trae la caja? Al parecer ya nada más Ya no trae nada más Ya no trae No trae nada más Vamos a ver que contiene Este Que contiene Como vemos el Para sacar las SIMs Trae el Nefos Aviso de seguridad Aviso de garantía A Quick Start Y trae su Protector de pantalla Que bueno no está mal eh Que traigo protector de pantalla Recuerdo el C5 que no traía protector de pantalla Vamos a ver el de garantía Y esto no La guía de inicio rápido Aquí viene Como se configuran las Las SIMs Se le pone aquí Una SIM Aquí la otra SIM O la SIM Y una tarjeta SD Bueno micro SD Acá viene Acá viene La configuración De las dos Tarjetas SIMs Aquí viene La identificación De bueyes dactilares Cómo se configura Acaba de mencionar que viene En inglés Aquí viene en inglés Y aquí está en español Aquí ya nos dice Que trae cada cosa Ah Aquí ya viene Cómo colocar las tarjetas Ahora si viene en español Aquí viene cómo se configura La doble SIM Y ya sería todo Y aquí ya viene en Portugués Bueno vamos a proceder Al encendido del teléfono Y vamos a ver Vamos a quitarle Vamos a quitarle Ahí está Netflix Powered by Android No sé si se ve bien Estoy grabando con el teléfono Xiaomi Redmi 4X Estoy grabándolo Vamos a ver qué tal Qué tal va Aquí nos dice welcome Qué idioma Pues vamos a ponerle Español Estados Unidos Vamos a ver cómo configurar tu dispositivo Vamos a configurarlo desde cero Entonces vamos a configurarlo desde cero Aquí vemos mi red de internet Voy a conectarme Está conectándose Se conecto están haciendo los últimos ajustes verificando actualizaciones aquí en la parte de arriba podemos ver que no tenemos nada más tenemos una red inalámbrica no tenemos SIMS y tiene el 60% de pila ahorita vamos a darle a omitir a la cuenta Google le damos en omitir le decimos que todo que sí simplemente vamos a ponerle aquí vamos a ponerle y soporte vamos a establecer de una vez la huella dactilar a ver que tal funciona vamos a ponerle un pin para que si se nos calle el dedo podamos entrar con el teléfono vamos a ponerle un pin entonces ya pusimos nuestro pin ahora sí vamos a poner la huella dactilar busca el sensor en la parte posterior y hay que apachurrarlo dice mueva su dedo hacia arriba y hacia abajo para registrar su huella así, arriba, abajo está moviendo de izquierda a derecha y cada vez que lo muevo por el sensor vibra y va registrando vamos a ver, dice que ya se agregó política de privacidad plan de experiencia del usuario autorizaciones finalizamos correctamente y comenzamos a usar el teléfono fue más rápido que con el xiaomi vemos que tiene una buena fluidez vamos a checar en herramientas aquí se está bajando una actualización a ver si se alcanza a ver ahí está bajando una actualización entonces vamos a ver actualización, aquí dice que hay una actualización NFUI, ese la actualice ahora aquí viene, se solucionó problemas de servicios de Google ah, este también trae clonador de aplicaciones por si quieren tener dos cuentas de Whatsapp ¿por qué? porque como ya trae dos chips se le puede clonar las aplicaciones ok 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 bueno, vamos a pero vamos a ver aquí acerca del dispositivo nefos en c7 c7 información del hardware, versión 7 android 7 el parche de seguridad desde noviembre del 2017 aquí en estado la batería aquí nos dice aquí nos dice aquí en el sim nos diría aquí dice una sim otra sim un número de número de aquí está el importante procesador de 8 núcleos 1.5 GHz RAM de 2 2 GB 2 GB nos quedan 9.6 GB disponibles la resolución de la pantalla y el tiempo de actividad 5 minutos es prácticamente lo que llevamos usando el teléfono aquí aquí viene a través de las configuraciones vamos a ver vamos a actualizar vamos a actualizar el teléfono verificando el paquete de actualizaciones por favor no reinicie ni haga una aplicación bueno vamos a volver ahí va avanzando neutralizando eso la resolución va bastante rápido vamos a ver esta se reinicio el teléfono solito yo le dejaría esta 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 protección aquí si se dan cuenta aquí dice aquí dice este lado aquí va nano sim 1 nano sim otra o una micro SD aquí en la parte lateral ahí está actualizando el sistema vamos a ver ahí actualizando el sistema mientras el esquema les puedo contar del NEFOS C7 pues que según se desbloquea en 0.2 segundos con la huella dactilar trae un procesador Mediatek MT6750 MT6750 y ya lo que llama la atención es que este no trae audífonos como su su versión más chica que era el C5 ese sí trae audífonos este no trae audífonos igual igual su cargador es de 5 volts a 1 ampere no sé si lo alcancen a ver lo que carga ahí dice está aquí aquí en la punta de mi dedo dice 1 ampere ahí está y ahí dice 1 ampere ahí está a comparación del GYOMI que el GYOMI trae su 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 cargadora a que les dije a 2 ampere lo tengo a la mano no no lo tengo a la mano bueno y aquí sigue se sigue actualizando si se dan cuenta aquí va el la navecita espacial va moviéndose ya lleva como el 70% y pues que más les puedo decir pues ahorita vamos a probar el desbloqueo con la huella dactilar ya que se actualiza porque debe de ser bastante rápido según lo que dice su este de de inicio rápido si dan cuenta esta caja la estoy preparada también la versión este europea aquí la de la conexión esa que es medio rara este va aquí y el otro sería así si nada más traía esto así la caja no traía otra otra cosa más que su protector así que ahorita se lo ponemos mejor eso ya es fuera del video porque luego me pongo nervioso al poner el plastiquito ¿no? así que aquí traes su este como su llavecita para sacar los los chips vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si si se recordarán el el bueno ahí ya está reiniciando ahorita vamos a probar la huella dactilar a ver si que tal queda la huella no estaba nefos ahí está ya prendido vamos a intentar con el dedito con el dedito dice ahí se requiere la contraseña después de reiniciar o sea que cuando cada vez que reiniciamos el teléfono nos va a pedir a fuerzas la contraseña a ver vamos a bloquearlo desbloqueamos con el dedo y está bastante rápido dedo y aquí oh está está creo que más rápido está más rápido que el 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 xiaomi está así prácticamente toco el toco y luego luego se desbloquea eso me gustó era bastante rápido ahora vamos a ver qué pasó con lo de la actualización si sigue bajando es otra actualización vamos a ver ahora qué dice aquí está descargando otra actualización del 2 de mayo del 2018 se calienta un poco de esa parte de aquí supongo que es donde está el procesador y aquí no sé veo que ya trae ah bueno es que es la el papelito ese que trae aquí trae una no se alcanza a ver ahí pero ahí va actualizándose son 170 megas está bajando bastante rápido si comparamos las pantallas este es un poquito más grande que mi pantalla del sony vamos a subir aquí el brillo si se ve grande aquí está aquí llega la pantalla y ya está más grande aparte vamos a actualizarlo otra vez ahora lo único malo de este nefos es que no trae alguna tipo de no vende tan fácilmente carcasas a lo mejor buscando algún teléfono similar que ha de ser como un iPhone a lo mejor se le pueda poner una una carcasa me está otra vez actualizando a la nueva versión a la nueva versión y bueno yo creo que ese sería todo el unboxing después hacemos una review vamos a tomar unas fotos y un videito a ver que tal se ve y pues bueno gracias por ver este video una vez más este fue el nefos c7 gracias por este pelín por enviar para hacer esta prueba no sé si debí de haber dicho tanto giro a mi pero bueno este es el nefos c7 todo bonito grande está grande la verdad ay salud salud gracias gracias denle like a este video y saludos a Cos que debe estar esperando su saludo así que gracias bye y bueno aquí ya por último nada más las capturas de pantalla de cuando ya se actualizó todo y ya no hay actualizaciones recientes gracias de la mañana del personal de la manera especula los 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 Gracias por ver el video.